Saludos abejaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí con la clase Imperial y sí, otro mazo de mazel, otra locura de Asta. Hemos intentado montar un mazo al estilo de Imperial, es decir, muchos muchos bichitos. Como podéis ver, llevamos la maestra de estoque, que es muy buena y versátil, llevamos el espalachín veloz, Perseo, tenemos bastantes costes 1, luego llevamos un montón de costes 2, entre los que está el error legendario, Celia, Lancer, este siervo del saqueo, luego hemos metido algunos costes 3, una barda para robar un poquito, quizás no haga falta, Marte, Valtz, esta actriz que es muy buena, costes 4, generación de mesa, con la caballería y la espalachina floral, un poquito de finisher con aloadas y valor, Gelbindy para aprovechar la habilidad increíble de mazel, pegar muchos tiros, Z para darnos daño, Spartacus para el robo, Ginnelyse para rematar partida, Latam y un protobambus. Pues esa es la lista que tenemos aquí de mazel, por supuesto, mazel, no podemos olvidarnos de él, que vamos a hacer unas partitas, como digo siempre con el mazel mazel, esta es para hacer una mazel diferente, agorachar, ya que me he hecho mazel, pues he intentado traer diferentes versiones, no es la versión más optimizada del mazel, ya supongo que ya siendo mazel tampoco, la versión más optimizada tampoco sería lo mejor, así que simplemente tenemos un mazo con el espíritu de imperial, pero con cartas de una copia cada uno, así un poquito más cartas diferentes que no se lo ve en todos los mazos imperiales, pueden salir partidas muy chulas, pueden salir partidas de paliza que nos den, pero vamos a intentarlo y vamos a ver ese mazel como se porta. Bueno, tenemos un dracónico de primer rival, que era mazel también, nos va a quitar todo menos el coste 3, ya se dan un poquito suerte, nos salen costas 2, bueno tenemos mazel que también es muy bueno tenerlo, y esto es igual como cualquier imperial, va llenando mesa, intenta sacar valor de las 2 cartas, y entre mazel y su habilidad y el valor extra, intenta ganar la capacidad. 2 mazel ya no me gusta, ya es demasiado, aquí jugaremos la celia, aunque solo tenemos una, pero curvar es muy importante, más si él empieza a correr tanto. Ni me lo planteé, vale, curvamos, curvamos. Ahora pues podemos seguir con el lancero. Y limpiamos, podemos... Uff... Esto es molesto, eh. Bueno, podemos jugar esto simplemente. Tiene guardia. Vale, vamos a hacer eso. Que no es mala jugada. Luego pues, Opteris, evolución, no está mal. Voy a usar un tesoro, casi seguro. Si me juega el dragón, el dragón ese que pone el huevo. O la marda. Ahora vamos a apalar a usted. Que es el rampeo, mira. No he pillado el rampeo. Bueno, soy imperial, pues ha dicho, este tipo imperial, pues no puede poder. Ah, si no sale ahora el cuchillo. Perfecto. Cuchillo. Cuchillo. Bueno. Ya que no se me cuchillo, usamos el caliza aquí, me juro. Hago un poquito de valor. La forma al... Al tener este robo de cartas que le quitaba a él, ya le hemos sacado valor a la carta. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero nos podemos hacer una cosa muy chula. Tenemos aquí un... Tú no tres y tú no dos. Uno tres. Lo indicaremos. Y aquí le vamos a dar valor. Como veis, siempre le sacamos valor a nuestra evolución. Ahora vamos generando cartas, etc, etc. Ha estado muy bueno porque si no me lo puede matar un hechizo. Le saco dos tesoros. Y eso es genial. Estos tesoros, por ejemplo, con... Este es el problema. Este es el problema. Me ha rompido un montonazo. Y ahora sí, yo juego a Amazel. Pero... ¿Qué? Me han acusado Amazel para... Limpear un atraso muy malo. Y Don Biden no le mato nada, ¿no? Hay que hacerlo, ¿vale? Ahora jugaremos la Gelbindy. A ver si solamente nos ayuda. Pongo un tiro de aquí. Aunque quizás me lo mate, ¿no? Ojalá le da miedo el Amazel este y... Hace el trate con el tiro. Sería perfecto para mí. No creo que pase. Además que no es tonto porque sabe que... Vamos a pegar aquí. Son dos tiros. Si no pego aquí, pierdo la partida. Otra opción que puedo hacer... Es jugar algo barato. Darle... Ahí está. Un tesoro. ¿No tiene mandona de embetida? No, no. Esto tiene dos. Es que no tengo nada barato. Cada dos. Los voy a hacer con Spartacus. Se muere Spartacus. O directamente con otro Amazel. Sí. No le vas a armarlo. Vamos. Bueno. Me muero de una ciudadaca. Me muero de un montón de cosas. Bueno. Tengo un 15. Eso sí que es verdad. Pero me muero. Bueno, la ciudadaca no me muero. Porque ha muerto justamente el que pegaba de dos. Mira, si se tiene que dedicar a limpiarme. No, de otro posidor no. Bueno. Hemos perdido, ¿eh? Hemos perdido de paliza. Esto es medio bueno. Por lo menos no pegaba mucho. Y ahora necesitaríamos... Mmm. Bueno. Lo mejor que podamos hacer creo que es esto. Ahora sí me muero de la ciudadaca. Y creo que es lo que va a tener. Bueno. Parece que estoy aguantando. Parece que estoy aguantando. Se pone a limpiarme todo. Esto va a ser muy complicado. Esto va a ser muy complicado. Y andras me evoluciona. A ver. Puedo jugar al Adan. Si no limpio esto me muero, ¿verdad? Lo que pasa. Ay, ni siquiera he traído ya. Lo nervioso. Lo nervioso. Puedo matar a uno o tres. No ha sido algo negativo, solo puede ser con 105 Nos conformaremos con eso Vale, vamos a hacer más defensiva El buen midplay que se ha convertido en una buena jugada Simple play lo tal, pero se ha convertido en una jugada buena porque no ha podido sacarle valor a esto Bueno, esta ha sido la típica partida de paliza Esto es lo normal, a ver si conseguimos ganar alguna Voy a hacer 3 partidas Con esta sección de más al mazal yo voy a usar mis 3 partidas Y que sea lo que quiera el juego Bueno, como me quiere tirar Para un ignorante Tenemos esto, tenemos mazal Esta siendo el primero no me gusta Y más teniendo el coste 4 en la mano Entre comillas Ahora juego la mala escalera Espero que me entre algo para el turno otra Y el turno 4 tenemos esto Y el turno 4 tenemos esto Y el turno 5, turno 6 Por lo menos vamos teniendo curvillas Bueno, podemos hacerlo al revés Si, me invento más presencia Gano una carga más de la cara Realmente es lo mismo Pero no es lo mismo porque soy el yo primero Entonces es muy importante tener esa iniciativa Si hubiera puesto el amuleto pues no podía traer esa Es lo que haga el No, si no hace nada pues yo tampoco hago nada A jugar el 5 Supongo que está pensando en no hacer nada No, turno 5, turno 5 Si Vale No está el 3, va Y un No es tan malo que vayamos a perder una bicha eh Tenemos este mazal Mazalini Ahora con este Puedo matar un bichito también Si 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 Vale Vale Va a ser muy fácil aquí, porque lo mato Facilito Y vamos a eliminar este para que no tenga Más robo Todavía no Ahora podemos jugar Mazel, que yo creo que sí, que es lo mejor, si me limpia esto voy a robar muchísimo, me pongo con 9 cartas, si no me limpia esto pues tengo un 6 ahí, el juego Mazel igual, seguramente lo limpiará, él no creo que quiera dejar ese bicho. Ah, no sé, es que no quiera darme las cartas, claro, está robando muchísimo, lo limpia de forma muy eficiente, Mazel lo limpiaré con la evolución, con cera o lo limpio directamente, pero me quemo cartas, vamos por el Mazel. Y vamos a guardar esto, le dejo un bicho vivo, no es que déjale bicho vivo, no, acaba de gastar su sombra, le dejo un 8 a 6, eh, está bastante bien. Esto con el lanzadillo lo gasto no, cuánto costa el lanzadillo, lo gasto, con 2 más puedo evolucionar un bicho, es interesante. El mismo con 6 lo puede evolucionar, y lo está dado. El Spartaco está muy bien, podemos también hacer un turno en plan esto, 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 lo derramo, vale. Vale, simplemente va a darle valor a... a ese Cerberus. Y ahora yo me planteo el... ...llimpiar, ¿no? Yo creo que sí. Esto solo le quedó una guía. Podemos, eh, podemos hacerlo, como yo lo he dicho. 3, 3, a ver, esto de aquí, siempre. Y ahora podemos hacer de varias formas, la verdad. Con Z, yo creo que con Z se queda muy bien. El limpio, que lo tiene bueno. 8, 5, ahí está. Esta es la molestia de las mazas de mazal real. Me puede haber pegado los 8 a la cara, eh. Madre mía, me llamo hermoso. No me gusta. Para llenar una mesa un poco más... Lo que pasa es que ahora me he venido a Fantasmicas. Es más interesante pillar algo como Spartacus, que es un 6-7. Pero las cartas no me vienen bien. Podemos hacerlo de la forma. Llenar mucho mesa para llenar una fortaleza. Venga, vamos a intentar hacer eso. Vamos a llenar mucho mesa. Vale. Retocabamos, no me viene a parar luego. 3. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 15. 15. 15. 15. no creo que vaya a presionarle mucho y él va a seguir podiendo limpiarme y quizá un turno por ejemplo como el turno nueva mod pueda ser muy doloroso a un 10-10 se debería intentar hacer algo así es que está pensando ahí estaba pensando si limpiarme a los bichos y usar el gannukes y dejarlo en misa o esta no yo hubiera matado a uno a ver cómo lo mata ¿qué hace? esta es muy buena va a ganar más uno a más uno y aquí tenemos bastante daño por aquí le debería pasar el segundo no pasa porque primero sí pero el segundo no pasa pues este bicho me ha dado super mega fatal ¿no? 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 le he dado guardia me va a partir contra los fantasmas estas son las cosas que pasan ¿vale? al llevar una copia de karate pueden salir a esta jugada super random no es tan grande la fortaleza es buena pero la fortaleza ahora mismo se está usando poco y mira hemos logrado una combinación muy buena le hemos dado guardia a un bicho que va a ganar de ataque los fantasmas pegan de poquito ha tenido que usar ese gannukes o a desesperada pero aún así como ganaba más dos pues no ha muerto pues partida muy chula y vamos a la última vale un vampirico el problema que yo le veo a este mazo con Macelle es que la la mecánica de imperial te obliga a llenar la mesa mucho entonces este mazo que te limita a llenar la mesa a un solo bicho a un handicap bastante grande así que muchas veces tienes que incluso ignorarte nada que tenga la habilidad de Macelle y como he hecho antes ir a llenar la mesa porque es tu win condition otras veces si que va a poder ir a la mesa de Macelle aquí serían interesantes ambos vale, me he cogido este porque creo que le voy a sacar más valor pero también el que protege para protegerte del área también sería muy buena idea si no juega nada juega el origen de la leyenda mejor vale, pues limpiamos esto con Lancer luego Vals siempre es bueno dejarle en mesas vacías porque él su gran mano la mayoría va a ser Removals entonces si le hago perder turno porque solo tiene Removals es más bueno no es el caso a jugar esto a jugar esto creo que le puede sacar mucho valor a Vals si y si no a la misma Hemera Hemera está muy bien madre mía estas bichas son los veo una barbaridad no 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 lo puedo matar y en vez de celebrarlo lo que voy a hacer es pasar turno y ya está ya el 3 dejo otra cosa sin ningún problema ahora sí que utiliza la evolución en turno 3 eh me lo he tirado mira lo mismo él tenía Removals es cierto que voy a tragar más daño no sé que es cierto mucho daño eh es que estas bichas vale que vamos a hacer así no se pone full vida pero bueno le pongo 4 ahora tenemos 5 ¿no? 4 5-5 5-5 con el peletar está bastante bien que lo podemos usar para curarnos eh a las muy malas no es ninguna locura caer del paredes a un bicho tuyo evoluciona te curas 3 hacerlo por ejemplo en turno 7 para no morirte también inelise evolución te curas 5 se ha jugado no la puedo menos preciarla es un bicho muy puto tiene 5-5 golpe la dan ahora él ya debe de tener un poco de miedo pues eso un poco convertir eso para que no se haga daño no se haga daño no no, no hubiera una jugada convertirle el amuleto para que no se haga daño no es nada parecido te has hecho mucho daño Ah, pues si no puede matarme en 5 o 5 está bastante bien Ahí viene el amigo No, está falando que lo mata con... Jugar esto que se queda muy bien Y si no me limpian mucho ahora Yo creo que los Aguineris se me va a curar 5 A 15 me siento bastante seguro Adiós Adiós Me siento muy muerto Aquí, por ejemplo, yo creo que si él hubiera tenido... Yo no sé si de 10 no me está contando Pero ha hecho 4 Puede tener 10 Lo más que los Flaura son 4 Es ahí todo ahora, ¿no? ¡Hijo mío! A la Flaura A ver, vamos a hacer eso Jugar Jean Elise Limpiamos Y esto lo vamos a limpiar con este para curarme, ¿vale? Aparte que también le presiona un poquito Pero no me lo ponemos en 15 o en 14 Porque es que no me asignó Y mira, con 14 me siento seguro Pues ahí me mate, ¿eh? Y como ya he dicho, me está contando Yo supongo que como mucho era 12 o 13 14 es esa vida justa para sobrevivir, quizás Esto lo tiene que matar, porque si no me culo 5 Ya tiene 15 de que si es que me voy a morir Porque no puedo matar ese dicho A ver, puedo curar 3 Pero no lo mato Vamos a bajar la jugada que... Más daño me mitiga Vale, eh... Sumbulcella me mata, ¿vale? Hacia 11... Pero bueno Hemos hecho todo lo que hemos podido Hemos luchado bien la partida Y ya está ¿Cómo lo tiene? Ya, pues esto es bueno porque... Tiene investigar Si, pero solo me tocamos Si, pero solo me tocamos Ah, jajajaja Ah, tenía que limpiar si no me mata, claro Que te mata tal Yo pensé que me mataba Si no me mata, si es verdad que te mata tal No me mata, no tiene murciélago Bueno, estas cosas pasan, ¿vale? Estos son los... Los astros que se alinean Y los vampíricos no tienen murciélago Y tú ganas Y te quedas flipando en colores Estas cosas pasan Que me pasen un vídeo genial Pues... Flipo Y ya está Hasta aquí el mazo de Macel Imperial He ganado dos partidas No flipen... No me flipo He ganado... Pues con suerte, eh Bastante, bastante suerte Pero bueno Es lo que tiene también esto, ¿no? Juegos con un mazo meme Y tienes suerte Y ganas las partidas Pues... Si ha gustado el mazo Podéis darle like Podéis suscribiros Para hacer con sus nuevos vídeos Y mucha suerte en vuestro camino viajeros Adiós